Para las personas que estén conectadas en Zoom y para que haya más dinamismo, podrán ir planteando las preguntas en el chat y luego al final de la sesión recogeremos algunas de ellas para plantearlas. El ciclo Stop and Think de la Universidad de Navarra es un ciclo de conferencias que celebramos aquí en el campus de Madrid y que ya llevamos cuatro años. Esta iniciativa sirve para encontrarnos con alumnos, antiguos alumnos, también profesionales y académicos y sobre todo solemos tratar temas transversales de actualidad en la que nos damos la mano siempre un académico y un profesional. Creemos que es una buena fórmula para analizar ciertos temas. Y hemos tenido la oportunidad de escuchar a diferentes personalidades de diferentes campos como economistas como Luis de Oindos, psicólogos como Marían Rojas o filósofos como Javier Goma. Y hoy tenemos aquí en nuestra casa al consultor en comunicación, Antonio Gutiérrez Rubí, con el que vamos a estar pasando un rato y dialogando. Antes de presentar a Antoni, me voy a presentar brevemente a las personas que no me conozcan. Yo soy Marta Rebolledo, soy profesora de comunicación política, pertenezco al Departamento de Comunicación Pública de la Facultad de Comunicación, doy clases en grado y también en máster, en grado de clases en el programa de Global Journalism y también doy clases en el programa de Filosofía, Política y Economía. Mis temas de investigación o mis intereses, tenemos algunos en común. Me interesa mucho todo lo que tiene que ver con marketing político, campañas electorales, la comunicación de las instituciones, pero sobre todo hay unos temas concretamente que me interesan mucho, que son las emociones en política y todo lo que tiene que ver con la personalización de la política. Me acompaña Antonio Guterrubí, colaborador y amigo también de esta casa. Antonio es asesor de comunicación y consultor político, fundador y director de la consultora Ideograma, que tiene la base en Barcelona, en la fábrica Lehmans, que presta servicios de comunicación y asesoría en España y también en Latinoamérica. En julio de 2017 crea la fundación Ideograma con el objetivo de mejorar la sociedad a través de fomentar el interés general y el bien común a través de la comunicación, lenguajes artísticos, digitales y sociopolíticos. Es impulsor de la tecnopolítica, un proyecto dedicado a analizar, investigar y crear también herramientas para la sociedad digital. Y me gustaría subrayar también que es un ferviente defensor de la unión entre la academia y la práctica profesional. También de ahí que imparta clases en varios programas, donde verse toda su experiencia y su know-how, entre los cuales está, y voy a tirar un poco para casa, el MCPC, el Máster de Comunicación Política Corporativa también de esta casa y con el que tenemos un acuerdo de colaboración a través de Ideograma. Más allá de consultor y docente, colabora en medios y es una persona que reflexiona mucho, piensa mucho y eso se refleja también en una serie de libros que va sacando, que va escribiendo y que va analizando cuestiones relativas a la política y a la actualidad. ¿Y qué más? No sé si me dejo alguna cosa más, Antoni. Simplemente darte las gracias por estar aquí, por tu tiempo, que sé que es preciado y que estés aquí con nosotros. Bueno, el tema de esta tarde es un tema apasionante, de especial relevancia, comunicación y democracia, y lo hemos titulado ¿Cómo puede contribuir la comunicación política en la mejora de la democracia? Ahí queda eso. Es un tema ambicioso, desde luego, y donde van a surgir, espero, muchas cuestiones. Lo que pretendemos aquí, con este rato que vamos a pasar juntos, es analizar, identificar, dar señales, intentar entender dónde estamos, nuestro contexto, pero también ofrecer algo de luz, no nos vamos a quedar solamente en lo negativo o las dificultades, y todo ello a través del rol de la comunicación. Bueno, vamos a empezar primero, si te parece, Antoni, por una valoración general de la actualidad, es decir, del periodo que nos está tocando vivir. Creo que para entender ciertos fenómenos hay que entender el contexto en el que estamos. Venimos de una pandemia, estamos saliendo de la pospandemia, ahora una guerra, creo que hay cosas que decir. Te dejo a ti y luego ya añadiré alguna cosa. Bueno, muchas gracias, y gracias por invitarme. Me siento muy honrado y además muy satisfecho, además con el título de este programa, Stop, una manera de parar un poquito, relajarse, pensar, como dices, compartir este diálogo contigo, también con las personas que nos siguen y que también participarán, tanto las que están online como las que estáis aquí. O sea, que había una oportunidad magnífica, que era estar en esta casa, estar contigo y hacer una parada para pensar. O sea, que muchas gracias. Va a ser un diálogo, y te agradezco esta primera pregunta como disparadora, pero vayamos comentándolo conjuntamente. Mi idea es que nos está tocando un momento bastante perplejo. De repente es como si la historia se hiciera presente. Pensábamos que esto de las pandemias mundiales eran cosas del pasado, superadas. La gripe española, muy conocida, del siglo pasado, que se llevó por delante a 50 millones de personas a principios del siglo del año pasado, o guerras, digamos, territoriales como las que estamos conociendo en Ucrania. La última vez que tuvimos una guerra en Europa fue ahora hace 30 años, en la antigua Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina, que eclosionó, digamos, todos los Balcanes. Pero de alguna manera habíamos interiorizado que este tipo de crisis y este tipo de conflictos y de desafíos y de retos eran como de la historia. Y de repente la historia se ha hecho presente. Y nos ha desbordado por la intensidad de estos retos, por la imprevisibilidad, tanto la pandemia como la guerra, y por la fragilidad. Nos hemos dado cuenta de lo frágiles que somos en temas de salud global o temas de seguridad. Y la combinación de todos estos elementos hace que esta perpligidad con la que vivimos ahora llegue en un momento en nuestras sociedades que estaba caracterizado por la profunda desconfianza. entre nosotros y el interés general, entre los ciudadanos y las instituciones democráticas y políticas y sus instrumentos, los partidos, una desconfianza respecto al futuro. El futuro ya no es el lugar seguro que va a ser mejor que el presente, sino aparece como incierto y como problemático y como no suficientemente claro. Y en este contexto de desconfianza y de perplejidad llegan estos dos fenómenos, que son la pandemia y la guerra, que nos muestran esta fragilidad y esta vuelta de la historia al presente. Yo creo que este es el momentum. Y este es un momento que también está caracterizado por una inquietud, un desazón interior. Muchas personas, muchos ciudadanos, sienten que todo este conjunto de fenómenos les altera la previsibilidad, les altera, digamos, la confianza en el mañana y la confianza en que el itinerario progresivo de mejora personal o de mejora económica estaba garantizado solo por el hecho de estar en movimiento. Y este es un tema nuevo y un fenómeno nuevo que pone en jaque a la democracia y con esto a cabo en dos desafíos. Primero, tenemos una democracia capaz de embridar este estado de ánimo, en brindarlo en el sentido de canalizarlo, orientarlo, darle contexto, contenerlo, ofrecerle marcos de seguridad e interpretación. Tenemos una calidad y un sistema democrático y un ecosistema democrático capaz de entender este estado de ánimo. Tengo mis dudas. Y la segunda cosa es esta vuelta de la historia al presente, con esta perplagilidad y desconfianza que te decía y esta fragilidad que apunta la pandemia y la guerra, ha abierto también muchas costuras sociales. Y para muchas personas estas costuras sociales y este metro cuadrado de su vida cotidiana hoy está en cuestión. Y la segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿tenemos hoy una democracia capaz de resolver no solamente los estados de ánimo, sino sobre todo los problemas, los desafíos que tienen muchas familias y muchas personas en su vida cotidiana? Parece que eso tampoco es suficientemente. Y en el horizonte, cuando no hay esas seguridades, vienen los atajos. Los atajos populistas o los atajos autocráticos. Que son atajos que en el fondo nos agarramos a ellos cuando la democracia parece no capaz ni de contener ni de resolver. Y cuando ni contiene ni resuelve el atajo populista o autoritario o autocrático, emerge como una luz, una mala luz en este caso, pero una luz en el horizonte. Me parece muy interesante lo que dices de esa desconfianza, esa desconfianza que ya estaba antes de la pandemia, esa desconfianza que sigue y que se mantiene. Y yo a eso añadiría también la incertidumbre. Sé que es una palabra un tanto ya manida, porque llevamos ya años diciendo que vivimos en tiempos de incertidumbre. Y estoy pensando desde el punto de vista, por ejemplo, académico. Encuentros académicos, conferencias, se lleva utilizando esa palabra desde hace muchísimo tiempo. Estoy recordando en el 2017, precisamente, en la Facultad de Comunicación acogimos un congreso que organizamos con la sección de Comunicación Política de la Asociación Internacional de Ciencia Política. Y precisamente el título era Comunicación Política en tiempos de incertidumbre, pero creo que esa palabra todavía se mantiene y que tiene mucho sentido. Y efectivamente creo que estamos en un momento en el que esos atajos de los que citas, creo que puede ser, bueno, si no tenemos cuidado, un peligro. Porque sobre todo en estos tiempos de incertidumbre que estamos, como decías, un poco perplejos. Parece como que venimos de momentos turbulentos, que no sabemos muy bien dónde estamos y que tal vez nos falten referencias y referentes. Creo que hay que saber o identificar referencias y referentes precisamente para situarnos. Y creo que aquí tal vez el liderazgo como elemento que pueda aportar cierta luz en el sentido de, creo que tiene que haber una adaptación a lo que nos está pasando. Y de alguna manera, lo mismo que planteabas de la democracia, también el liderazgo tiene que adaptarse. Igual necesitamos otro tipo de liderazgos, precisamente. Hablando de liderazgos y al hilo de la actualidad, ahora mismo el tema es la guerra ucrania. Y una cosa que me ha sorprendido, y creo que a todos nos ha sorprendido mucho, precisamente es el liderazgo que desde los primeros días de la guerra ha construido Zelensky. Creo que a todos nos ha sorprendido cómo de repente alguien que, bueno, desde el punto de vista internacional era desconocido, era una persona que, bueno, lo que se llama una chayder, alguien de fuera de la política precisamente venía del mundo del espectáculo, del entretenimiento, y cómo alguien que viene de otro mundo de repente salta a una guerra y tenemos ese liderazgo que, bueno, la gente lo sigue y está defendiendo su país y se ha convertido en un símbolo de la resistencia y también un símbolo representado al héroe. Entonces, no sé qué te parecerá a ti. Creo que además este liderazgo en concreto, cogiendo el caso de Zelensky, tiene que ver mucho precisamente con el uso de la comunicación política. Creo que no se puede entender el liderazgo de Zelensky sin hablar precisamente del uso que está haciendo de la comunicación política. Sí, Zelensky creo que ha conseguido algo que es para mí fundamental en la comunicación política, que es poner a la palabra en el centro de la estrategia. Su profesión y su trayectoria, como actor, humorista, incluso cantante, como hombre del espectáculo y de las artes dramáticas y escénicas, yo creo que le han permitido poner en primera línea de defensa, como en su momento Churchill mandó a la lengua inglesa a la guerra, poner la palabra, digamos, como primera línea de defensa de la nación, de Ucrania y de la población. Y de repente te encuentras un líder que lo que dice es relevante. Muy relevante por las formas también en cómo lo dice. Primero, una palabra trascendente, dramática en muchos casos, contundente, dura, de denuncia, de denuncia al opresor, pero también de denuncia a la inacción, a esa especie de neutralidad cobarde. Y a la vez, una palabra que intenta sacudir conciencias y levantar la moral de sus propios ciudadanos y de su propio ejército. Entonces, me parece que hay un registro emocional muy interesante alrededor de la capacidad de la palabra y de cómo la usa Zelensky. La segunda idea que me parece que hay que destacar de la comunicación política de Zelensky es el uso contemporáneo de las herramientas y de las plataformas de comunicación. Frente a la previsibilidad de la comunicación rusa y al corsé y a la jerarquización de la misma, Zelensky incorpora una comunicación contemporánea con el uso del directo, del streaming, como ahora, del directo en plataformas muy contemporáneas desde TikTok a Instagram y está haciendo y está haciendo del directo yo creo que un elemento muy importante. Esa idea del streaming, de esa nueva versión del lema de la CNN de finales del siglo XX de está pasando, lo estás viendo, pues está pasando, te lo está contando, lo estás viendo, lo está transmitiendo. Y esa idea me seduce mucho, la del streaming, el directo permanente. Lo estamos viviendo también. el uso de esas plataformas me parece que es muy relevante. El hecho también de que estamos naturalizando que un presidente, en este caso un país en guerra, pueda entrar digamos en el Congreso de los Diputados por Zoom, en el Congreso de los Representantes en Estados Unidos o que lo pueda hacer en otros parlamentos de todo el mundo. Me parece que esa también es una idea como bien contemporánea. Acostumbrados al Zoom que ha estado tan presente que es la plataforma del momento en pandemia y pospandemia, de repente también te encuentras un presidente hablando por Zoom, hablando por por directo y digamos a distancia con parlamentos haciéndose presente. Y la última idea quizás es también cómo juega bien con la escenificación. no solo estoy hablando de esa camiseta que es una camiseta que lo lleva mentalmente al soldado raso, a las bases, al uniforme más sencillo, que es la prenda más popular de todo el mundo, que es una prenda icónica que a lo largo de la historia del siglo XX y del siglo XXI la hemos asociado al iconográfico y al iconopolítico y de repente esa dignificación de lo simple y de lo básico se convierte en una especie de piel sobre piel, dándole como una especie de autenticidad, como una coraza invisible, ese héroe protegido por la autenticidad. No hay como no hay no hay escudo protector, no hay otros elementos que lo protejan, no hay protecciones añadidas o exteriores, sino como la protección tiene que ver con la autenticidad, con la naturalidad, con la sinceridad. Yo creo que ese fenómeno también que tiene como una especie de coraza tan básica como la de una camiseta, yo creo que es un fenómeno súper atrayente. En términos de comunicación política, vamos a estudiar durante mucho tiempo el fenómeno de Zelensky en un contexto de guerra como este, pero también porque hay una serie de innovaciones y he apuntado a algunas que me parece que nos van a ayudar a pensar a la primera idea que lanzabas en tu reflexión y es que ¿qué modelos de liderazgo necesitamos en estos tiempos? Y si alguna cosa me deja Zelensky a mi juicio es que la idea de la autenticidad, la idea de ponerse en el lugar del otro, de empatizar, de conectar, una cierta radicalidad bien entendida respecto al protagonismo de la palabra, de los conceptos, de las ideas. También un liderazgo testimonial en donde tienes a Zelensky no solamente en el lugar donde están sufriendo sus conciudadanos y no solamente cumpliendo con su misión constitucional sino esa idea de un liderazgo próximo, horizontal, no jerárquico. Por lo tanto, fíjate como los elementos de comunicación acaban llevándonos también a una reflexión sobre el liderazgo político y creo que Zelensky es una persona muy relevante en estos momentos y que nos va a seguir sorprendiendo. Esa es mi impresión. Piensa que además muy probablemente si las conversaciones de paz que se han iniciado entre ayer y hoy en Turquía avanzan y finalmente digamos podemos tener un alto el fuego más o menos estabilizado y se inician conversaciones que permitan por una parte la integridad territorial nacional de Ucrania pero también abordar otros desafíos que como el propio Zelensky ya ha dicho como es la digamos la neutralidad de Ucrania y algunas seguridades adicionales hacia algunas minorías étnicas y culturales y nacionales de su propio país vamos a tener a Zelensky en un protagonismo no solamente en la guerra sino esperamos cuanto antes en la posguerra y de repente también vamos a ver cómo eso tiene una trascendencia y qué desafíos al liderazgo eso nos plantea nos hagas un temazo 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 de verdad creo que precisamente lo que comentas sobre la autenticidad creo que es algo que se valora mucho pero que no es fácil no es nada fácil cómo haces que alguien sea auténtico o hacer ver que eres auténtico y Zelensky lo consigue por todo lo que tú comentas también creo que esa sensación de aparte de empatizar pero de cercanía de conexión porque conecta con la gente y la gente le sigue es decir un líder es un líder si la gente le sigue por mucho que quieras ser líder si no tienes gente que te siga no puedes ser líder creo que esa conexión es importante y tal vez como dices el tipo de liderazgo que se está fraguando o que vamos a ver cómo van surgiendo tal vez debería ir por ahí ¿no? Sí creo que lo estás apuntando muy bien el tema este de la proximidad algunos de los modelos de liderazgo que hemos estudiado y que hemos reflexionado en la comunicación política tienen que ver con la capacidad a veces de abrir caminos el modelo de liderazgo follow me pero no de sino de los de ese tipo de liderazgo digamos explorador que abre caminos ¿no? o liderazgo transformador ¿no? o el liderazgo digamos basado en la capacidad de representar ¿no? o el liderazgo basado en la capacidad de identificar valores que son compartidos por lo tanto fíjate ese el liderazgo digamos que abre caminos ¿no? que desafía retos el que transforma el que acompaña y representa el que con el que nos podemos otro tipo con el que nos podemos identificar el caso Zelensky coincide exactamente con ninguno de estos patrones con los que hay otros que estudiamos y analizamos la comunicación ¿tiene algo de es como tal vez es un mix una mezcla de es un liderazgo como inesperado desde luego sí imprevisto imprevisto imprevisible inesperado con un nivel de rotundidad ¿no? con toda la aureola del dramatismo de la épica y de la estética de la resistencia no quiero frivolizar porque estamos viviendo una situación muy dramática ¿no? pero el desaniño de Zelensky ¿no? el hecho de que vaya con no esté suficientemente bien afeitado ¿no? y ese sudor que no olemos ¿no? pero que intuimos ¿no? esa ese sudor frío y también ese sudor digamos de alguien que sufre por la situación en la que está ¿no? ese ese mundo ¿no? esa situación de un liderazgo basado en en la proximidad ¿no? yo creo que esto es un elemento nuevo a veces a los líderes se les sigue ¿no? y en este caso a este líder digamos está con nosotros ¿no? empatiza digamos con su ciudadanía empatiza digamos globalmente y a la vez estando cercado es global o sea es que es como es como una gran metáfora ¿no? un líder cercado medievalmente cercado y de repente global hay un montón de imágenes interesantes de Zelensky que tienen que ver con esta proximidad que en vez de reducirlo lo hace global lo hace digamos realmente internacional ¿no? o sea cuando tú le ves en un TikTok ¿no? y dice no estoy en esta calle son estas horas ¿no? y estoy aquí y no me he ido ¿no? realmente está allí pero está ahí globalmente gracias a la comunicación política y de la tecnología en todo el mundo entonces esa dimensión ¿no? cerco medieval ¿no? tradicional de guerra territorial posicional ¿no? de calle a calle ¿no? como la trágica situación de Maripón ¿no? que es calle a calle piso a piso ventana por ventana ¿no? y a la vez estamos todos conectados con esta guerra que tiene repercusiones globales en todos los sentidos en términos de seguridad de seguridad alimentaria de energía etcétera yo creo que es un líder muy cercano muy próximo pero a la vez que tiene esta dimensión me parece que es un elemento nuevo sí yo recogería la idea de proximidad porque si bien es verdad que él cuando se presentó a las elecciones que ganó que ganó de manera excepcional y yo no empecé a leer sobre él porque dije bueno ¿cómo puede ser que alguien de repente se convierta en todo un líder? y sí que es verdad que en su manera de hacer la campaña ya había indicios o ya apuntaba ciertas cosas sobre todo esa manera de comunicar con los jóvenes de ese movimiento de abajo que siembra desde abajo que intenta crear comunidad creo que eso era muy interesante lo que hizo la verdad que era una comunidad creada en torno a él y que involucraba a la gente y es verdad que luego hubo muchísimas expectativas en torno a él y siempre es lo que pasa tienes muchas expectativas en torno a un líder no consigue cumplir ciertas promesas y la gente tiene cierta desconfianza hacia él que en su momento antes de empezar la guerra si no recuerdo mal su popularidad había caído creo que a un 23% o algo así y de repente ha reflotado pero esa idea de proximidad y de conectar creo que es algo que está presente también en otros contextos en otros países y se habla mucho de humanizar de humanizar la política de personalizar la política como una manera de llegar a esa gente gente que igual no le interesa la política que tiene otras preocupaciones o otros intereses o gente simplemente que está desmotivada por la política y creo que se está intentando utilizar varias vías varias herramientas para saber llegar a esa gente sobre todo en las campañas electorales y si no nos dices sobre todo se trata hoy en día de saber dónde están tus potenciales votantes dónde están es una búsqueda a ver dónde están dónde no nos salen los números hay que ir a buscarlos y creo que se utilizan muchas de estas estrategias herramientas y a veces se utilizan bien y a veces creo que se utilizan mal es decir creo que el uso por ejemplo de emocionar o de humanizar creo que pueden ser elementos que pueden ayudar a un primer momento a llegar a esa gente pero creo que también a veces se puede pecar de extremos de dejar todo a ese lado y perder realmente el fundamento no sé qué te parecerá a ti no sé qué opinión tienes yo soy cada vez más respetuoso e interesado y y y muy a como te diría como como con con mucha pasión por comprender cómo funciona nuestro cerebro ¿no? y cómo cómo tomamos decisiones y la primera cosa que te quiero compartir que os quiero compartir es el enorme desconocimiento que tenemos hablo por mí pero creo que puedo generalizar bastante sobre el capital cognitivo emocional es decir cuánta información cognitiva nos dan las emociones a veces las despreciamos porque consideramos que nos alejan de la racionalidad o nos alejan digamos de del pensamiento y de la deducción y creo que es un gran error nosotros estamos cableados para pensar lo que sentimos nuestra principal el principal nutriente la principal el principal capital cognitivo es emocional por lo tanto entender entender las emociones las propias las del entender cómo eso se convierte en información que nuestro cerebro procesa y con la cual tomamos decisiones vemos el mundo que nos rodea analizamos las posibilidades votamos yo creo que esto es un desafío eso si además nos pudiera llevar a conocer mejor el cerebro y la neurociencia nos daría mucha información y nos permitiría tener un debate más sobre esas posibles digamos esos posibles peligros de las emociones que tú apuntabas por lo tanto yo defiendo que las emociones son nos hacen humanos y nos hacen racionales sin ellas no podemos ni ser personas ni pensar por lo tanto pensamos lo que sentimos la segunda idea que me parece que tenemos que explorar es que además las emociones trabajan un nivel de cognitividad muy interesante por ejemplo nos permiten recordar cosas muy fácilmente desde la madalena de Proust para entendernos el olor de de las bueno te voy a contar una anécdota que me ha pasado hoy mismo yo he llegado esta tarde de de Barcelona y mi despacho que es como tú decías en la fábrica alemán perdonad esto pero es que nos ayudará a entender un poquito de lo que estoy hablando mi despacho en la fábrica alemán está en una antigua fábrica de muñecas que es muy bonita muy bonita a mí me gusta tener en el despacho incluso en invierno la puerta abierta y la ventana abierta de mi despacho abro las dos ventanas con la pandemia todavía más y en el interior de la fábrica hay un ruido a veces fabril carretillas transporte que entre y lo que sale el ruido de alguien que dice baja la caja sube entonces y todo eso digamos entra en mi despacho y hoy me he dado cuenta porque deseaba siempre tanto tener la ventana abierta porque ese ruido que molesta todos mis colaboradores cuando entran cierran la ventana porque molesta un poquito y yo hay una lucha por la ventana no? no, cuenta claro yo nací en una casa que era una planta baja que tenía dos fábricas al lado dos el ruido de la fábrica era el ruido de mi infancia era como el sabor digamos de la magdalena de tu mamá bueno ese tipo de situaciones y acabo ese capital cognitivo emocional se convierte en recuerdo memorable que te da identidad por lo tanto cuando queremos ser efectivos en comunicación política lo que estamos buscando es conseguir un momento memorable porque los momentos memorables recordar viene de volver a pasar por el corazón tienen una capacidad digamos de resistir el paso del tiempo los conocimientos no los conocimientos se desvanecen pero un recuerdo emocionalmente vivo que te conmueve que te da identidad que te trasciende que te vincula que te aterriza que te hace ser quien eres eso no se olvida por lo tanto una consideración de las emociones y la segunda las emociones nos mueven a la acción cuando nos conmovemos por algo y tomamos la decisión de dar un paso o de cursar un máster aquí o de decirle a alguien que la amamos entonces las emociones te mueven por eso llamamos de conmover conmover significa que nos permiten accionar por lo tanto las emociones son capital cognitivo son recuerdos que se pasan por el corazón que se convierten en identidades y en momentos digamos que te anclan y después te movilizan no te parece demasiado como para ignorarlas o para despreciarlas o pensar que son secundarias y ahora sí que voy con los peligros cuando las emociones son tan importantes para los seres humanos solo apuntando estas tres cosas que he dicho evidentemente la manipular emociones alterarlas crearlas artificialmente adulterarlas evidentemente tiene una gran trascendencia en comunicación política y en la vida de las personas y ahí ahí sí que somos de nuevo vulnerables vulnerables porque la manipulación política de las emociones a lo largo de la historia ha tenido grandes tragedias y también digamos grandes éxitos colectivos pero es el gran tema cómo abordamos desde la democracia y desde la comunicación política y cómo nos protegemos de estas posibles manipulaciones creo que la explica muy bien quiero decir que yo soy defensora de las emociones en política y creo que hay que entenderlas también y creo que todavía seguimos con esa concepción de cierto dualismo tal vez de la ilustración entre razón versus emoción pero es que el cerebro no funciona eso es efectivamente en lugar de entenderlo como algo complementario dos procesos tal vez diferentes pero que nos aportan como tú bien dices información y que es necesario al menos desde el punto de vista académicamente estricto estudios en comportamiento electoral siempre escogen una serie de variables y creo que las emociones la variable emoción creo tal vez esto va a sonar un poco fuerte pero creo que está maltratada porque no se tiene en consideración y se habla muy a la ligera bueno sí las emociones pero no se estudia como un elemento dentro del comportamiento electoral y creo que precisamente hay que incluirlo mira un ejemplo sería cuánto conocimiento y cuánta docencia de neurociencia tenemos en el grado y posgrado de comunicación por ejemplo o sea este es un tema primero de una enorme trascendencia y creo que falta formación docencia conocimiento sobre estos temas ¿no? esto es esto esto es un desafío relevante y el el segundo es ver como un mejor conocimiento de las emociones quizás nos puede permitir pensar la comunicación política de otra manera y también de alguna manera algunos fundamentos democráticos voy a explicarme sabemos por ejemplo a través de las ciencias del comportamiento que el pequeño empujón permite a las personas dar un salto en términos de toma de decisión porque cuando conocemos bien cómo funciona el cerebro y su perezoso comportamiento habitual por eso el prejuicio el atajo el cliché porque el agotamiento psicológico que significaría pensar cada vez una nueva situación para dirimir qué opinamos o qué queremos hacer o cómo comportarnos de ahí la importancia de la información acumulada en una parte muy concreta de nuestro cerebro que se convierte en apriorismo en cliché en prejuicio que es una solución rápida un atajo rápido para resolver los desafíos constantes los desafíos las dudas las respuestas que tenemos que dar en ese terreno cuando conocemos un poquito mejor como un y estudiamos mejor las ciencias del comportamiento y como las emociones pueden cambiar determinados comportamientos y determinadas ideas pues podemos dar un saldo importante voy a poner solo un ejemplo España como sabéis es uno de los países que es pionero en el trasplante de órganos cómo lo hemos conseguido en qué tiempo récord hemos conseguido ser pioneros pues gracias a la ciencia del comportamiento y al estudio neurocientífico sabemos que depende como nos presenten los papeles cuando tenemos que decir si quiero a donar mis órganos o por defecto dono mis órganos y si no quiero tengo que decir no quiero solo ese pequeño cambio ha significado que tengamos a disposición de la ciencia de la vida y de los trasplantes en nuestro país órganos para salvar vidas cambiando un un documento un orden cambiando la comunicación pública e institucional orientándola hacia el pequeño empujón que a veces todos necesitamos para tomar esa decisión bueno si no quiero tengo que decir que no y si no estoy diciendo que sí solo ese cambio nos ha permitido tener hoy una capacidad de trasplantes que no teníamos por lo tanto acabo con el argumento si estudiamos más como las emociones pueden ayudar a nuestros comportamientos quizás podemos encontrar soluciones importantes a desafíos públicos de interés general de bien común desafíos políticos que nuestra democracia como decía al principio de mi intervención a veces no resuelve adecuadamente por lo tanto este es un tema además que nos puede ayudar a enfocar y orientar propositivamente algunas soluciones de políticas públicas llegan preguntas llegan preguntas pero antes quiero sacar otro tema que me interesa y creo que puede interesar hoy en día se habla mucho de polarización siempre se habla estamos en un momento de polarización hay cierto también hastío tú en un libro hablas de fatiga democrática se juntan una serie de elementos y precisamente y cuento aquí también otra anecdotilla hablando con un bueno con un buen colega que ahora se dedica a representar a los ciudadanos hablábamos abiertamente y él me exponía su preocupación y su problema que tenía porque me decía que efectivamente todo está polarizado y parece como que estamos en una dinámica de si tú no chillas más que el otro no se te oye y es muy triste esto entonces la pregunta que nos hacíamos era ¿cómo podemos salir de esa dinámica? no podemos entrar ahí tenemos que proponer algo diferente y creo que ahí entraría preguntarse dónde está la moderación la moderación no está de moda hoy en día creo que lamentablemente no hay mucho espacio para la moderación o cuesta hacerse espacio para la moderación y aprovecho para leer una cita tuya que creo que hablas muy bien de precisamente de este aspecto de la bueno se la encuentro de la moderación en el libro La fatiga democrática hablas es clave reivindicar una política lenta atenta empática elementos que hemos recogido ahora donde la moderación se pueda situar como un valor en alza y donde la ciudadanía vuelva a ser la esencia y el centro de lo público de la política al servicio de las personas ¿cómo lo haces para no beber agua en todas las sesiones? lo beberé vas a ser un poquito estoy viendo que yo no me queda y Marta tiene siempre agua perdona no, no, tranquilo no mira el tema de 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 la moderación en política y en comunicación política tiene una trascendencia extraordinaria cuando crees que tienes la razón quieres que te la den es un principio fatal para establecer una comunicación política ¿no? porque cuando estás firmemente convencido de tus razones ancladas en valores lo que deseas es que el otro te la dé entonces la moderación te ayuda a poner una sordina que no es una falta de convicción ¿eh? es una sordina democrática actúa como una autocontención imprescindible si quieres que la comunicación permita la construcción de nosotros si lo que pretendes es que la comunicación política ayude a la construcción de nosotros del interés compartido del interés común del interés general de la intersección de las posibilidades de acuerdo de consenso de pacto de colaboración es imprescindible poner una sordina en las convicciones propias porque inevitablemente el autoconvencimiento y la autorreferencia propia hace que toda la conversación la lleves a buscar que te den la razón no a encontrar razones compartidas por lo tanto la moderación no se te lleva a la duda imprescindible para pensar sino te lleva a la actitud adecuada a la actitud adecuada para encontrar puntos de encuentro por eso yo reivindico mucho la moderación no desde la perspectiva ideológica sino de la perspectiva intelectual y desde la perspectiva actitudinal un moderado piensa mejor pero no porque llega a ideas moderadas sino porque su moderación intelectual le permite dudar y el que duda más y mejor piensa mejor y porque su moderación actitudinal le permite entender al otro sobre esos dos principios la moderación no es para mí tanto un lugar ideológico no es no es un espacio geográfico en una especie de longitud ideológica modelado se está en el centro sino es un método intelectual y una actitud personal para conseguir mejores ideas y mejores digamos acuerdos este es un punto central y una última cosa en tiempos como los que explicábamos al principio de esta naturaleza tan incierta tan imprevisible en un contexto perplejo en donde el futuro ha dejado de ser un lugar redentor la moderación introduce un elemento de sanísima lentitud para ser moderado tienes que ir razonablemente despacio el agitado va demasiado rápido y algo no va cuando vas tan rápido seguro que pisas algún callo seguro que te tropiezas seguro que no ves al que tienes al lado seguro que llegas a veces primero sin nadie detrás la rapidez es un problema para pensar bien y para tener una democracia de calidad porque en el entran lenta la democracia tiene que ser lenta no puede ser a golpe de click ni de like es imposible las democracias rápidas o son autocráticas o no son democracias entonces la democracia es un proceso de decantación entonces la moderación también te ayuda a ir con la lentitud adecuada para abordar los temas pero bueno este tema de la moderación yo voy a escribir un libro ya tengo algunos artículos pero mi próximo libro no sé mi próximo pero uno de los próximos tengo el título aquí que es elogio de la moderación voy con eso apuntamos vale pues me llegan aquí varias preguntas de la gente que estáis conectados no tenemos tiempo para leer todas pero voy a coger alguna pregunta de Adrià de la facultad de medicina de barcelona en una campaña electoral cómo combatir las falacias de los populistas ante un electorado que no puede entender todos los ámbitos cómo se subraya las mentiras imprecisiones y atajos sin caer en la polarización quedan cinco minutos sí vamos a ser no a ver los desafíos a los que nos enfrentamos no se resuelven con soluciones rápidas de manual necesitamos tiempo recetas entiendo muy bien la pregunta y comprendo el desazón que está detrás de esa pregunta pero se necesita paciencia y disciplina democrática para ganar al populismo y a las soluciones radicalizadas se necesita paciencia democrática y persistencia y tesón y tesón que son valores clásicos pero sin los cuales no podemos combatir estos atajos antidemocráticos eso es una y después técnica técnica muchas veces combatimos de una manera autorreferencial desde nuestros valores lo que nos parece digamos intolerable y quizás tenemos que descubrir también qué valores hay en aquellas actitudes y posiciones que nos parecen intolerables o que nos parecen equivocadas para en vez de hablar desde mis valores intentar hablar desde tus valores y este ejercicio envolvente a veces es una buena solución para combatir estos desafíos esto es importante hay muy buena ciencia política y ciencia de comunicación de cómo hablar a los que piensan radicalmente distinto y desde qué lugar te paras y desde qué lugar abordas esa comunicación bueno tampoco nos da para mucho más simplemente decir que tenemos mucha gente conectada alumnos antiguos alumnos futuros alumnos gente desde Sabadell Cantabria México Estados Unidos Canadá Colombia Málaga a toda esa gente pues gracias por estar conectados simplemente recoger para cerrar un poco ideas empezamos con ese binomio de comunicación y democracia y creo que al menos los que estamos aquí Anthony y yo obviamente creemos que la comunicación es una herramienta y la vía precisamente para mejorar la democracia y creo que se puede cambiar muchas cosas precisamente desde el rol de la comunicación si la comunicación política sirve en muchos casos para explicar para seducir para convencer para competir lo importante es que también deje la cancha el terreno de juego democrático en mejores condiciones y esperamos contribuir a ella ha sido un placer estar contigo bueno el placer es el mismo también con todos vosotros bueno pues muchas gracias a todos a los que habéis estado aquí presencialmente a toda la gente que estáis en Zoom ha sido un verdadero placer espero que que os haya gustado y seguiremos más en Stop and Think en la próxima el próximo encuentro creo en el que se tratará temas como el metaverso que imagino que ya habréis oído hablar con lo cual muy interesante también así que nada hasta la próxima aplausos 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 aplausos